Esto está grabando, está grabando Yeah, hi, this is me Hola What's up babes? No sé si me he depilado, pero bueno Yo soy Mar, encantada de verte otra vez Te he echado de menos Let's go with this video I don't know what I'm doing, but yeah Cocinamos Creo que vamos a cocinar Hoy me encuentro mal, tengo calor, me duele la cabeza Jesúsito Dios mío, que no sea el COVID-19 La verdad no lo creo Creo que es otra cosa llamada regla I hate you Hace 5 minutos estaba ahí Está la tele puesta Y probablemente no me estéis atendiendo Shut up Hace 5 minutos estaba haciendo Nada, literalmente Y he pensado, pero si tú eres youtuber Puedes estar haciendo contenidos En vez de hacer nada Entonces aquí estoy Tengo hambre Como siempre tengo hambre Porque es que no sé qué le pasa A mi cuerpo que siempre tiene hambre Estaba en TikTok Y he visto una receta Y he dicho Hoy es el día Esta mañana he ido con mi madre A comprar comida Y he aprovechado y he comprado eso Tenemos Nutella Because Yeah, Nutella Ahora estoy viendo los ingredientes Porque no me los sé Ok Una taza Porque voy a hacer Un brownie de Nutella No se pasen conmigo, boludo Tenía hambre Por cierto No sé si sabéis Pero ya soy mayor de edad Soy legal Ahora puedo hacer ilegalidades Para entrar a la cárcel Ahora puedo sacarme el carnet de conducir Que por cierto Voy a empezar en septiembre Porque necesito coche Siempre me llevan a todos los lados Y yo ya no puedo ir de copiloto Yo tengo que ser el piloto Bueno, que me voy Un huevo ¿Hay huevos? Dime que hay huevos ¿Cómo que no hay huevos? Yo no veo huevos acá, eh, boludo Decime que no hay huevos Y te parto la cara ¿Qué me están contando? That's not possible, man He encontrado huevos Casi me da un infartito, boludo Tengo orina ¿Qué daño me está haciendo coger tanta Nutella? Vamos a ver ¡Uh! ¡Qué bueno! Vale, de cochinada Lo siento mucho Pero es que está muy bueno La madre del cordero ¿De pequeña? Se parece a esto ¡Wow! Tres De harina Dos Esto ya lo hice una vez en mi canal Y no funcionó mucho Ya que estamos Os puedo contar algo de mi vida Aunque no os interese nada El año pasado Celebré mi cumpleaños En Acuopolis Que es un parque acuático Calle Quincullera Y me acuerdo que allí en el parque Dije El año que viene Voy a celebrar mi cumpleaños En un barco No lo decía en serio Pero se ha cumplido Y el otro día estaba hablándolo Y dije Tengo que decírselo A mis seguidores Porque a lo mejor Alguien dio ese video Así que si lo has visto Primero Gracias porque eres un real Y segundo ¿Has flipado con mis capacidades? Porque yo también he flipado Yo pensaba que no lo iba a cumplir Pero lo hice rido ¡Oh my gosh! This is hard Si hago esto Bien Me corono De por vida ¡Ew! Gross Yo no digo nada Pero en un mes Estoy en la universidad Bro He crecido Y no me he dado cuenta De que he crecido Y ya está Y voy a la universidad No os he contado En qué carrera voy a entrar Creo Pero voy a hacer marketing A ver qué tal Yo no sé cómo va a ir Espero que bien Igual todo el año Igual todo el año vais a estar viendo Vídeos míos Vais a estar viendo Todo lo que hago Mis rutinas Todo Porque es que aparte Si nos vuelven a meter en casa Que no creo Pero si lo vuelven a hacer Madre mía Es que solo me entretengo Haciendo vídeos Ok Lo tengo así Y es como la que daba La chica del TikTok Tiene que estar un minuto y medio Aquí dentro So Oh Sorry not sorry Tengo un café aquí Porque Me hace falta un café No lo he movido Yo creo que esto no ha salido Voy a probarlo Pero no Esto yo Hola Pero si tiene la textura Wow Es un poco raro Un brownie En verano No es el mejor que he probado Está bueno Pero No sabe tanto a Nutella En plan No sabe a Nutella Error Debería de saber más a Nutella Pero no El baile de He malgastado Nutella para nada Estoy llena y me queda todo Siempre tendré mi café Shit Es que soy más postureo En exceso En plan Madre me debería de plantear cosas Es que me lo debería de plantear Voy a poner algo como Una hadita Esta es la maravilla que acabo de hacer Y subir El brownie Mira yo lo siento mucho Pero me va a dar algo Si me lo termino Igual tengo unos pelos Estaba pensando que este verano He estado haciendo como muchas cosas Con mucha gente Y no me lo he dedicado casi a mí El problema es que yo soy una persona Que siempre estoy mucho conmigo misma Tipo que me voy por ahí a andar Con mis cascos Y estoy conmigo Y me gusta mucho hacerlo Lo que pasa es que Aquí en Puyera Hay gente que veranea pues Yo que sé De Madrid De todos los lados Entonces si voy por el paseo Cosas así Pues hay gente que me reconoce Y no puedo ir con los cascos a tope Porque Wow ¿Qué es esto? Es un granito Porque yo soy una persona Que se evade mucho del mundo Y siempre toda la vida Ha ido con los cascos a tope volumen Y si alguien me saluda Pues seguramente no le escuche Porque estoy escuchando A Justin Bieber ¿Sabes? A mi novio boludo A mi novio Entonces ahora no puedo hacer eso Porque El otro día una niña Por ejemplo Yo iba con mis cascos a tope Y si no fuese Porque yo no me hubiese girado En ese momento La niña hubiese estado gritando Marru Y yo no me hubiese enterado Porque siempre voy con la música Entonces lo que voy a hacer Yo creo que va a ser Cambiar de ruta Irme sola Por lados Donde no haya nadie Así voy a evadirme Un rato de la gente Porque me encanta estar conmigo Me encanta pensar Me encanta No sé Es que siento que a veces Hace falta Y mucha gente no No sabe estar Ella sola Y creo que es muy importante Sinceramente Porque está bien Estar con otra gente Pero también tío No sé Probadlo Intentadlo Poneros música Poneros mi playlist Esenciales Marru No es spam En plan os lo digo en serio Esa playlist Os lo juro que os va a encantar Y bueno ya me callo boludo Porque estoy hablando Acá demasiado Por cierto Una cosa de la que no hablo mucho Pero que también creo que es importante Es Alguien no sé quién Me comentó Que tenía una hermana pequeña Y que la niña pedía mucho café en casa Porque veía mis vídeos y tal Niñas del mundo Que tengáis 7 8 9 años He de deciros que Yo a vuestra edad Ni se me ocurría Ni se me pasaba por la cabeza Beber un trago de café Porque mi madre no me dejaba Y aparte no es bueno Para una niña de esa edad Beber cafeína Porque la cafeína te altera Probablemente la persona Que me comentó eso en el vídeo No ha visto vídeos míos En los que he dicho muchas veces Que no es bueno Que bebáis café a esas edades No es que os lo prohíba Porque podéis hacer lo que os dé la gana Si vuestros padres os dejan Hacer lo que os dé la gana Yo no soy nadie Para deciroslo Lo digo porque Si lo vais a beber a escondidas Existe una cosa Que se llama El café descafeinado Que no tiene cafeína Y si vais a tener que beber café Mejor beber el descafeinado Porque es el que se recomienda ¿Sabes? Para no estar alterados O activar vuestro organismo De otra forma Que puede no ser muy Perficiosa I don't know the word Pero para vosotros Por ejemplo Estos creo que no tienen tanta Igual no os voy a decir nada Porque sinceramente No tengo ni idea No sé de cafeína No sé de nada Pero sí sé que cuando yo No empecé a tomar No podía dormir por la noche O cosas así Hasta que mi cuerpo Poco a poco Lo ha ido asimilando Y a mí ya por ejemplo El café no me afecta Pero tened muchísimo cuidado Simplemente eso Lo digo porque muchas veces Muchas de vosotros me decís Que estoy haciendo muy mal En hacer esto Pero al fin y al cabo Es mi canal Y yo me hago un café Al día o dos Y lo muestro Porque me gusta mostrarlo Y sé que tengo influencia Y por eso a veces Me siento muy mal Y nada Básicamente eso Que tengáis cuidado Y ya Igualmente me informaré Y haré un vídeo Solo de esto Pero bueno Para decirlo yo aquí Después de esta charla Tan shit Porque he sido muy shit Escucharme hablar I know Me voy a hacer algo Creo que voy a irme por ahí Let's go Bitch No me acuerdo del siguiente paso Estoy practicando Para hacer el WAP En TikTok Ostras Cada vez tengo más papada En plan Debería preocuparme o algo Tipo a mí me gusta Pero no sé En plan What the fuck Es que Ostras Parezco la de Titanic Bueno os voy a enseñar El panorama En el que me encuentro Ahora mismo La playa Aquí hay gente jugando A voleibol Es mi sueño Encontrar a una squad Que juegue conmigo A voleibol A las 10 y media En plan Cierra en la playa Ya no se puede bajar Ni a cenar Ni nada Y yo todos los días Bajaba con mis amigas A cenar allí Porque es que Literal no se puede hacer Nada más aquí Porque está todo cerrado Gracias Gracias Ayuntamiento Gracias No sé ¿Esto ahora qué hago? Cierto Habrá Un montón de ruido La situación Porque hace un viento Que flipas Una y otra vez Cada instante Hola Qué bonito Está anocheciendo Yo no puedo Con estas cosas Me parece tan bonito Me voy a andar sola Ya lo he decidido Let's go Antes de echarme atrás Me voy Porque es que si no No voy a ir nunca Y aunque no os lo creáis He dado un buen paseo O sea Si me ha hecho Hoy noche Me he ido con mis cascos A tope volumen A descansar O sea Es lo mejor Poneros una canción De Selena Gomez Al cien por cien Y os juro Que os se batís del mundo Lo único malo que he hecho Ha sido ponerme vaqueros Porque yo pensaba Que iba en plan A sentarme en algún lado Y he paseado un montón Entonces como que me rozaba Todo el rato Luego me ducharé Y todo eso Para ver los cien Porque estoy viciadísima A esa serie ahora mismo Hi Estoy en directo Te amo Hola Youtube Esto es puré Mmm Está bueno Tengo muy poca hambre Debido Al brownie Que me he echado Pero me lo tengo que comer Tengo una cara No muy bonita Yasss Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!